Mi mundo con cupones. Así es que bueno, vamos a comenzar por aquí con las ofertas. Hoy en este mundo, eso quiere decir que hoy comienzan las ofertas por aquí en la tienda de CVS. Ya por aquí les traigo yo algunas ofertas que espero que les gusten y que espero que ustedes puedan aprovechar. No sé si me vaya a notificar por ahí, pero no se les olvide, por favor, recuerden que si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Aquí vamos a estar aprendiendo todo acerca de cupones y a tratar de sacar producto lo más económico que se pueda. Así es que por favor por ahí vayanme regalando el likecito cuando ustedes vean este video. Si ya conocen mi trabajo, si les gusta mi trabajo, pues bueno, ayúdenme por favor regalándole un like al video que de esa manera ustedes me apoyan a mí a poder siendo notificado con estas ofertas. Al parecer no nos va a notificar, pero bueno, vamos a comenzar con las ofertas. Entonces el videíto se va a quedar aquí grabadito en caso de que ustedes quieran regresar más tarde a quererlo ver. Ok, bueno, vamos a comenzar por aquí. Las ofertas van a comenzar aquí en la tienda de CVS. Más bien comenzaron el día de hoy a 27, marzo 27 y van a estar terminando hasta abril 2. Ok, tenemos, tenemos toda una semana para poder realizar las ofertas. Así es que bueno, vamos a comenzar por aquí nuevamente. Vamos a comenzar con la oferta de los productos de L'Oreal. Ok, déjenme los volteo por acá de este lado ya que tengo aquí mis cremitas. Son dos ofertas completamente diferentes. El día de ayer estábamos hablando acerca de las ofertas. Me voy a sentar por aquí porque estoy en el piso. Ok, bueno, déjenme ir a un limpio por aquí. Y estas ofertas son dos ofertas completamente diferentes y espero que ustedes puedan aprovechar ambas ofertas. Ustedes tienen estos cupones que yo les voy a estar mostrando. Ok, bueno, la oferta para un producto donde te van a estar regresando 10 dólares en ExtraVax va a ser solamente los productos de serum. Estos serums, la mayoría de ellos varía de precios. Están entre $29.99 hasta $35.99, algo así. Así es que depende ustedes cuáles sean los cupones que tienen disponibles. Ok, vámonos por acá de este lado. Les voy a estar mostrando los cuponcitos. Yo me voy a llevar ambas ofertas, pero si ustedes no se quieren llevar ambas ofertas, pues solamente llévense la que les convenga a ustedes. Ok, vamos a comenzar con la del serum. Aquí yo quiero que me den mis 10 dólares en ExtraVax. Vamos a escanear por aquí los productos y vamos a ver cuáles son los cupones que yo tengo para este producto. Ok, tengo el cuponcito este de $4 dólares para un producto de serum. Tengo otro cupón de $4 dólares para los productos de serum. Tengo un cupón de $6 en 24 para estos productos. Ok, así es que vamos a hacer la matemática. Para estos productos, si ustedes no tienen cupones, más bien no hay cupones vigentes, ok. Yo voy a estar utilizando un cupón que ya venció, un cupón de $3 dólares. Este venció el día 19. Nuevamente, si ustedes no les aceptan los cupones vencidos, utilícenlo solamente así, ya que también quedan a buen precio. $29.49 es lo que cuesta este serum. Yo tengo $14 dólares en cupones. Mi total de $29.49 menos $14 dólares. Me toca pagar $5 dólares y 49 centavos por este producto, pero me van a estar regresando $10 dólares en ExtraVax. Después de los $10 dólares, este producto me queda por $5 dólares y 49 centavos, que no es mal precio. Ahora, a mis $5.49 yo le voy a estar agregando lo que es este cuponcito de $3 dólares para que me quede por el precio de $2.49, pero ya se los di a ustedes sin el cupón, ok. Bueno, vámonos por acá con el otro producto. El otro producto va a ser este producto de L'Oreal. Este producto está en otra oferta no anunciada, ok. Esta crema está en oferta de gastas $25 y te van a estar dando $5 dólares en ExtraVax. Las dos, como les digo, ofertas completamente diferentes. Revisen por ahí sus cupones. Ahora, miren todos los cupones que yo tengo para esta crema, ok. Los cupones que yo tengo es un cupón de $5 dólares para los productos de Monsterizer, un cupón de $7 dólares para este producto y otro cupón de $6 en $24. Así es que voy a estarme llevando mi crema. La crema cuesta el precio de $26 dólares y 49 centavos. Por aquí de este lado tengo en cupones $18 dólares en cupones. Así es que $26.49 menos $18 dólares, la crema me queda por $8 dólares y 49 centavos, pero me van a estar regresando $5 dólares en ExtraVax. Después de los $5 dólares, la crema me queda por $3 dólares y 49 centavos, la cremita esta. Ahora, para este producto hay un cupón también que venció el mismo día $19, ok. Nuevamente, yo voy a estar utilizando el cupón, si ustedes no les permiten utilizar cupones vencidos, la crema, si ustedes tienen los mismos cupones que yo, te queda por $3 dólares y 49 centavos, que es un excelente precio, ok. Aquí se los estoy dejando la matemática sin los cupones. Los cupones ya me tocará pagar otro precio completamente diferente, ¿sale? Bueno, vámonos por acá con esta oferta de los productos de Gillette. Nos están quedando rastrillos completamente gratis. Vamos a comenzar con la oferta, la oferta de los productos de Gillette. Dice, compra dos productos y te van a estar dando $10 dólares en ExtraVax. Me voy a estar llevando lo que es un rastrillo de precio de $10.49, que es este que tenemos aquí. Y me voy a estar llevando este otro por el precio de $13.99. ¿Por qué me estoy llevando esos rastrillos? Pues bueno, vamos a escanear los productos y vamos a ver cuáles son los cupones que nos aparecen. No sean malitos, si me apoyan por ahí con los likecitos, no se les olvide regalarnos el like. De verdad, les estoy compartiendo de más, 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 más gusto, de más corazón compartiéndole las ofertas. Por favor, apóyennos con las manitas, ¿sale? Porque yo sé que no me notificó. No sé si vaya a estar así YouTube que no nos va a notificar, pero por favor, apóyennos con las manitas, ¿sale? Bueno, por aquí de este lado yo tengo este cupón de gasta $25 y te van a estar descontando $10. Si ustedes también tienen este mismo cupón, pues bueno, vamos a tener rastrillos completamente gratis, ¿vale? Tenemos $10 en $25 para productos de Gileto Venus. Tenemos un cupón manufacturado de $3 para el otro producto. Para este salieron cupones manufacturados en el P&G. El P&G salió este fin de semana, ¿ok? Así es que voy a estar utilizando uno digital, uno de papel, y vámonos a hacer por acá la matemática con los rastrillos. ¿Dónde quedaron mis rastrillos? Alguien que me pueda decir dónde quedó mi matemática de mil rastrillos. Ok, aquí está. Ok, aquí está. $13.99 más $13.99 por los dos productos nos da un total de $24.98. En total en cupones tengo $10 de $10 en $25 más dos cupones de $3. Son $16 en descuentos. $24.98 menos $16 en descuentos. Terminamos pagando $8.98, pero nos van a estar regresando $10 en Nextomax. Después de los $10, la compra nos queda completamente gratis, más $1.02 de ganancia. Ok, rastrillos completamente gratis. Ahí están. Otra compra que nos vamos a estar llevando son los... A ver un segundito, ¿ok? Estoy viendo por aquí qué nos vamos a llevar por aquí. Ok, nos vamos a estar llevando lo que son los productos de los Playtex. Aquí sí me voy a parar. Mil disculpas. Ah, es que tengo mis cosas por acá, me he quedado. Ok. Dejen me les dejo las más facilitas, ¿ok? Nos vamos a estar llevando lo que son los productos de liners, ¿ok? Estos productos de liners, que son estos de la marca de UiPotex, están ahorita a precio de compra uno. El otro te va a quedar a mitad de precio. Estos productos cuestan $1.79, el otro nos va a quedar por $0.89. Vamos a estar comprando los dos productos, ya que cuando compramos dos, nos van a estar regresando $2 en extra bucks, ¿ok? Así es que vámonos por acá con la matemática. $1.79 por uno, $0.89 por el otro. $2.78 es lo que vamos a estar pagando, pero nos van a regresar $2 en extra bucks. Después de los $2, los dos productos nos quedan por tan solo $0.34 cada uno de ellos. Excelente precio también para las toallitas, ¿ok? No necesitan cupones, nada. No necesitan cupones, este lo pueden comprar así solito. Bueno, para los productos de Playtex, ¿ok? Estos productos yo me los estoy llevando porque la verdad tengo buenísimos, buenísimos cupones de la máquina roja. Déjenme les muestro por acá para que ustedes puedan verlos. Buenos días, mis chicas, buenos días, buenos días. Levántense porque tenemos un día muy movido el día de hoy, ¿ok? Si Dios permite, tenemos un día muy movido. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿sale? Recuerden que aquí les mostramos las ofertas completitas, completitas, con matemáticas sumamente reales, ¿ok? Así es que por favor apóyennos por ahí con los likecitos. Bueno, los productos de Playtex ahorita están a precio de compra uno, el otro a mitad de precio. Y para estos productos la oferta dice que si gastamos $12, nos van a estar regresando $4 en extra. ¿Ok? Me voy a estar llevando estos dos productos. Y por aquí les muestro los cupones que yo tengo. Cupón de $3.50 para los productos de Playtex. Voy a estar utilizando un cupón de $2 en 16 para productos de estas cosas. Voy a estar utilizando este cupón de $2 dólares y posiblemente este cupón haga glitch con este que tenemos aquí. Posiblemente estos dos cupones se van a estar juntando. Es lo más seguro, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener $5 dólares de descuento, más $2 dólares en 16, más $3 dólares y 50 centavos para un producto. Vamos a hacer la matemática. Uno nos queda por $10.49, el segundo nos queda por $5.24. En total por los dos productos $15 dólares y 73 centavos. En total en cupones tengo $10 dólares y 50 centavos. Así es que $15.73 menos $10.50. La compra nos queda por $5 dólares y 23 centavos. Pero nos van a regresar $4 dólares en extra. Después de los $4 dólares, estos dos productos nos quedan por $1 dólares y 23 centavos. Los dos productos, ¿ok? Listo. Ahí está la primera compra. Ahí está. Vamos a estar realizando. Oh, me faltan los productos de All. Ok, vámonos. Eli. Eli. Entreténlo para que pague con él. Oh, llévatelo a la larga, llévatelo a la larga. Ok. Bueno, vámonos con la otra oferta que también voy a estar pagando junta. Los productos de All. Estos productos de All ahorita están en promoción. Compra uno y el otro te lo van a estar regalando, ¿ok? Ya saben que eso de regalar, pues no creo, ya que están por las nubes los productos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el producto más económico que tenemos? Pues este que cuesta el precio de $7.99. Ok. Vamos a pagar por uno, $7.99. El otro nos queda completamente gratis. Para esos productos yo tengo estos cupones, perdón, cupón de dos dólares cuando compro dos, cupón de un dólar para un producto de All, cupón de uno veinticinco para un producto. En total en descuentos tengo cuatro dólares y veinticinco centavos. Nuevamente, la oferta compra uno, el otro completamente gratis, compra dos y te van a estar regresando dos dólares en extra bucks, ¿ok? Así es que por aquí $7.99 menos $4.25, termino pagando $3.74, me van a regresar dos dólares en extra bucks, la compra me queda por $1.74 los dos productos o $0.87 cada uno de ellos, ¿ya? Suena mejor la cosa por aquí, suena mejor, mi chica, suena mejor, porque están clarísimos de París, ¿ok? Entonces, déjenme dejar esta compra, aquí vamos a estar realizando otra compra, pero primero tenemos que ir a pagar estos, ¿ok? Pagamos unos y ahorita les vengo a explicar las otras dos compras que tenemos ahí. Ahorita les explico, ¿ok? Déjenme dejarlos por aquí, a ver si no se me caen. Y voy a estar pagando todo esto junto. Vamos a ver cuánto terminamos pagando. Listo, ahí está. Toda esta compra junta, en total en extra bucks voy a estar utilizando $33, mi total por todos estos productos antes de extra bucks, ¿ok? Es de $33.65. Voy a estar utilizando $33 en extra bucks. Espero que todo salga bien. Si todo sale bien, pues me tocará pagar solamente centavitos y centavitos por esta compra, pero ya saben que vamos a estar rolando tarjetas de regalo, ¿ok? Así que, bueno, déjenme dejar todo esto por aquí, a ver si la señora no se molesta. ¿Ok? Denme un segundito. Vamos por aquí. Vámonos a pagar, si me apoyan por ahí con las manitas, se los agradezco mucho, mucho, mucho si me apoyan por ahí con las manitas, por favor. Por favor, apóyeme con las manitas. ¿Todo bien? ¿Cuánto estoy haciendo mal? Nada. Oh. Ah, yo compré una tarjeta de regalo, pero no sé dónde quedó. Sí, estoy en vivo, te están escuchando todas tus palabrotas que hablas. No, no es cierto. Estamos viendo aquí a otra cuponera, miren, otra cuponera extrema, con tijeras y todo, miren, ahí está. Estamos esperando que pague ella, ¿ok? Ahorita vamos a pagar nosotros. Muy buenos días, hola, hola, muy buenos días, levántense. Otra cuponera extrema, miren, ahí está. Ahí va la cuponera extrema. Ok. ¿Es mi culpa? Ok, gracias. Echarlo todo por aquí, al muchacho. Vamos a apagar, vamos a apagar. Ahora sí, que comience el adrenalino. Que comience el adrenalino cuando vemos subir todos esos números y luego los vemos bajar, ¿ok? Si es que todo nos sale bien, así es que por favor, hagan chanitos por ahí, que todo nos salga perfectamente. Ahí está la compra. Mi fresa, saluditos. Dice, pregúntale a la otra cuponera si se le, si se le, si se le, si se le que, si se le que, perdón. ¿Qué le pregúntale a la otra cuponera? And everything that apply. Dice, desodorantes de cupones de los, um, de los Clayton. ¿Ya pagaste tus Clayton? No, no los ha pagado. Dice que se aguanten las carnitas. Ajá. Dice que se aguanten las carnitas, de tranquila. Ahí va la compra. Ahí va la compra. Ay, cállate, que me pasen todos los cupones. Ahí van, ahí van. Oh, no, va a quedar muy alto esto. No, listo. Ahí está. Ok. Good. And then I have a gift card. Vamos a estar pagando como siete dólares de taxis. Siete ocho dólares de taxis. ¿Cuánto pagaste tú? Oh, ya. Ninety six. Ahí está. ¿Qué tal la adrenalina con la pagadera? ¿Qué tal la adrenalina con la pagadera? Está bien buena, ¿verdad? Dice como 90% de descuento. Oh my God, mamacita. ¿Te imaginas 90% de descuento? Oh my God. Oh my God. Esto no me gusta. A mí me encanta. Ok, thank you. I got it with me. Thank you. Miren cómo me lo arruga el pobre. Ah, no, no veas, no veas. Ajá. Ok, thank you. Ok, listo. Este me chismea si te pasa. Ok. Me va a chismear ella si nos pasa el clear, ok? Bueno, ahí está la compra. Déjenme los volteo por acá y les muestro mi recibo para que ustedes puedan ver que se aplicó o que no se aplicó. Volteense. Listo. Permítanme. ¿Los vas a pagar ahorita, Eli? No. ¿Sí los vas a pagar? Ok. Bueno, ahí va. Vámonos por acá de este lado. ¿Sale? Por aquí mostramos el recibo. Ahí está. Todos los productos de All, productos de Kotex. Ahí están los Playtex, Playtex, los Gillette. ¿Qué más? Gillette, Gillette, L'Oreal. Y vamos a ver todos los cupones que se aplicaron, ok? Ahí están todos los cupones. Miren. 7 dólares, 6 en 24, 6 en 24. Bueno, ahí están. Ustedes más que nadie sabe qué cupones son los que están ahí, los que yo les acabo de mostrar. Creo que me faltó un cupón o dos cuponcitos. No sé cuáles serían. Voy a estar revisando. Se me hace que los de Playtex. O no, los de Playtex sí pasaron. Miren, sí hicieron glitch. Ok. Aquí está el de 2 dólares y el de 3 dólares. Miren. Los dos cupones se hacen glitch por ahí, ok? Aquí está el de Gillette, Brazor. Y por acá está el de 10 en 25. ¿Dónde está el de 10 en 25? Ah, se me echa Marimar. Oigan, no veo el cupón de 10 en 25 de Gillette. Oh, no se me aplicó el de 10 dólares en 25 de Gillette. Oh, sí, ya lo vi, ya lo vi. Oh, ya me había asustado. Miren, ahí está. Ahí está. Yo dije, ¿qué? No se me aplicó. Ok, bueno, ahí está, ahí está. Ya, ya me he asustado. Entonces, bueno, me tocó pagar 4 dólares. No sé por qué exactamente. A lo mejor por ahí se me cuatrapió alguna matemática. Este, no veo exactamente por qué. 4, 24. I don't know. Por ahí se me debe haber cuatrapiado algo. Ok. Bueno, ¿qué nos regresaron? Utilicé 33 dólares, 36 dólares fue lo que yo pagué. Ok. Con extra bucks y me regresaron 5 dólares por las L'Oreal, 10 dólares por los Gillette, 2 dólares por los All, 2 dólares por los productos de las toallas, 4 dólares por los productos de Playtex, 10 dólares por los productos de L'Oreal facial. Ok. Nos regresaron 10, 14, 16, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nos regresaron 33 dólares. La compra final nos queda por 3 dólares. Más aparte, le aplicamos al Beauty. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es 3? Paso, me echa Marimar. Ok, bueno, por aquí le vamos a echar. Déjenme le doblo por aquí un poquitito. Miren, aquí está la compra de L'Oreal. ¿No qué? Ok. Oh, sí, que suban las manitos, dice por ahí. Les pondría su cara, pero me va a matar. Entonces, mejor no les enseño su cara. Pero dice que si no levantan los likes, no les va a enseñar el recibo, ¿ok? Así es que, bueno, compré los 2 productos de L'Oreal y dice, ¿3 productos? O compraste 3, ok. Ella compró 3 cajas de Clayrol. Miren, por ahí están las 3 cajas. Y miren todos los cupones que se le aplicaron. Cupón de Clayrol de 5 dólares, Clayrol de 5 dólares, Clayrol de 5 dólares. Revisen porque ella dice que tenía 2 cupones de 5 dólares en aplicación, ¿ok? Y los 2 cupones de 5 dólares se le aplicaron. Ahí está. Más aparte tenía un cupón de 3 en 3, cupón de 2 en 3 y 2 dólares en Clayrol. Oh, my God, ¿pagaste 99 centavos? Miren, solamente pagó 99 centavos por 3 cajas de Clayrol. Sin contar, ¿ok? Sin contar que están contando para el Beauty también, ¿ok? Miren todos los cupones que se le aplicaron. Revisen por ahí ustedes sus aplicaciones. Si tienen cupones de Clayrol, denle click a sus cupones. Y si son de 5 dólares, mucho, mucho mejor, ¿ok? Ahí está. Thank you, Eli. Thank you. Miren, oh, my God, yo quiero la compra. Yo la quiero. ¡Qué buena compra! ¡Yay! Ahí es. ¿El de papel? Ok, ok. No, apenas salió uno nuevo. Sí, pero hay 3 dólares. No, es de 5 dólares. Sí, hay uno de 5 dólares. Ok. Y si te funciona. Oh, ok. Ok, pues entonces, bueno. Por ahí está la oferta de Clayrol. Dice, pero lleva 3 productos. Sí, tienen que agarrar 3. Pues aquí están las 3 cajas. Ajá, tenía 3 en 3. Es por eso que ella agarró 3 cajas de Clayrol, ¿ok? Porque tenía el de 3 en 3. Pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Ok, bueno. Vámonos con la última oferta. Dice, hola, buenos días. Le pido un saludo para mi niña. Se llama Elsie. Dijo que le mande saludos. Así que le gustaba. Como decía, Mari. Hola, mi corazón. Elsie, sí. Tu mami se llama así, así como que Marimar. Au. Cachito. Ok, vámonos con la última oferta, ¿sale? Vámonos con la última oferta. Dice, prácticamente un cupón, un producto. Ay, fresa. No lo digas tan, no lo digas tan fuerte, mi corazón. No lo digas tan fuerte. Ok, vámonos con la última oferta porque nos tenemos que lanzar a la otra tienda inmediatamente. Este, casi, casi inmediatamente. Ok, bueno. Nos vamos con la oferta de los productos de Colgate. Si ustedes necesitan Colgate y tienen un 5. Elsie, thank you very much, ¿ok? Thank you, thank you. Por ahí de este lado, vámonos con la oferta. Los productos de Colgate. Comenzamos con las pastas que van a estar a precio de 3 por 11.97. Para estos productos tenemos un cupón de 9 dólares que nos pusieron para este producto. Más aparte, hay un cupón de 1 dólar. No sé si este cupón de 1 dólar también se va a aplicar aquí. En caso de que se aplique, serían 10 dólares en descuentos para estas pastas. Y nos quedarían las 3 por 1 dólar y 90. No, por 97 centavos las 3 pastas. No lo sé. Todavía no lo sé. Aguántenme las carnitas. Están a precio de 11.97 por las 3. En total tenemos 10 dólares en cupones. Pagaríamos 1 dólar y 93 centavos por las 3 pastas, ¿ok? Bueno, los productos de Colgate Optic White, que son los mouthwash, están a precio de 4.49. Cuando compran 2, les van a estar dando 5 dólares en extras. Para esos productos, la semana pasada salieron cupones de 1 dólar. Voy a estar utilizando 2 cuponcitos. Y también los cepillos son parte de la oferta. Se pueden llevar 2 cepillos o se pueden llevar 4 mouthwash o 4 cepillos. Como ustedes lo quieran combinar, yo me voy a estar llevando 2 y 2. La misma oferta, 4.49. Compramos 2 y nos van a regresar 5 dólares. En total, por los 4 productos, nos da un total de 17 dólares y 96 centavos. Descontamos 4 dólares en cupones. La compra nos queda por 13.96. Sí, 13.96 y nos regresan 10 dólares en extras. No es el mejor precio, pero si ustedes quieren combinar las de 11.97 más los de 4.49, vamos a hacer la matemática. En total, por todos, 29 dólares y 93 centavos. Descontamos cupón de 5 en 25. Si ustedes lo tienen, vamos a utilizarlo. La compra nos queda por 24.93. En total, en cupones, tenemos 14 dólares. Así es que 24.93 menos 14 dólares. Terminamos pagando 10 dólares y 93 centavos. Nos regresan 10 dólares en extra bucks, 5 por los cepillos, 5 por los mouthwash. Y al final, la compra de los 3, 4, 5, 6, de los 7 productos nos queda por tan solo 93 centavos, ¿ok? 93 centavos por todos los productos que a mí se me hace un excelente, excelente precio. Así es que, bueno, vámonos por acá de este lado con las pastitas. Y la última compra que voy a estar haciendo va a ser la compra de gasta 30 dólares y te van a estar dando 10 dólares en extra bucks. ¿Qué compra voy a estar yo realizando? Voy a estar realizando la compra de los herbal essences. Herbal essences. Estos van a estar a precio de 2 por 12, 2 por 12. Para completar mis 30 dólares voy a estar agregando unas pelotas. Estas están por el precio de 4, 5, 49. Así es que hacemos la matemática. La matemática. En total, por todos los productos, 29 dólares y 49 centavos. Estamos llegando a lo que es el 98%. Déjenme les muestro los cupones que yo tengo para los productos de herbal essences. Tengo buenísimos, buenísimos cupones para esos productos. Es por eso que me los estoy llevando, ¿ok? Si me levantan la manita, ya casi llegamos a 350 personitas, por favor. Levánteme la manita, por favor. Bueno, aquí está. Tengo 2 cupones de 3 en 8 para herbal. 3 en 8 para herbal. Tengo 2 cupones de esos. Más aparte, cupones que salieron en el P&G esta semana de 4 dólares cada uno de ellos. Voy a estar utilizando 2. Y voy a estar utilizando también un cupón de 2 dólares que salió en el P&G para los productos de Thai. En total, en descuentos, 29.49. En total, en descuentos tengo 16 dólares. 29.49 menos 16 dólares. La compra nos queda por 13.49. Pero nos van a estar regresando 10 dólares en extra. Después de los 10 dólares, la compra nos queda por tan solo 3 dólares y 49 centavos por los 5 productos. No es el mejor precio, pero, pues, bueno, estamos acumulando para el Beauty. Aquí, 24 dólares más. Recuerden que es la última semana para poder aprovechar los productos de el Beauty. ¿Ok? Así es que pagamos por aquí. Voy a estar pagando las 2 compras juntas. Voy a estar dando... Ah, ¿cuánto voy a estar dando en extra. Ah, ya se me olvidó. A ver, ¿dónde dejé mi hojita? Ay, no, mi hojita, mi hojita. Creo que eran 20 dólares en extra. Ok, vámonos a pagar. Vamos a pagar 13. 13 por uno y 10 por el otro. Ok, listo. Vámonos a pagar. Levantenme una vez más las manitas, por favor. Y nos vamos, ¿ok? Nos vamos, nos vamos, porque tenemos oferta buenísima que yo creo que ustedes no se van a querer perder. Vamos a pagar. Voy a estar sacando mi texto aquí, ¿ok? Dice Olivia, esta es la última semana. Sí, es la última semana. Yo tengo un 4 en 18. Si tú tienes un 4 en 18, está mejor. Yo también tengo un 4 en 18, pero si hacemos la matemática, si yo tengo un 4 en 18, ¿ok? Y tengo dos cupones de 3 dólares cuando compro 8, son 3 más 3, son 6 dólares. Ahí yo tengo 6 dólares de descuento y tú tendrías solamente 4 dólares. Pero revisa cuáles son los cupones que tú tienes. Recuerden que ustedes se acomodan a los que ustedes tengan, ¿ok? Así que, bueno, déjenme ir por acá de este lado. Vamos a pagar. One more time. Now you're fine. Ok. Ahora déjenme ponerlos aquí de este lado. Porque lo que voy a estar haciendo es que le voy a dar los productos de Herbal Essence. Y yo casi siempre tengo problemas con los cupones de colgate. Así es que para colgate le voy a estar dando un producto, un cupón, un producto, un cupón. Porque a veces pitan los cupones. ¿Can I give you the item and then the coupon? ¿Can I give you the item and then the coupon? So can you send the coupon like right after you send the item? Sometimes those usually be the stuff. Uh-huh. And then this one. Um, those two are for the other one. Um, those two are for the other one. Um, those two are for the other one. And then what? No. One more. I bet. I'd say you can only one at a time. One per. Can you try to scan it again? Yes, I can. You see. Sorry. Uh-oh. I see it's allowed. We'll find quality of money. I'll scan this one again. It's going to be the same thing. Yeah. Okay, what I'm going to do with that one? Can I just remove two items? Yeah, two items, please. Any. Any, that's fine. Yeah, that's what I'm trying to do. Like, remove it and then try to scan it again and then the coupon, so probably that one is going to work. I'll take it out. Like, remove it. Yeah. Oh, no. I should have been okay. I should have been okay. Yes, I didn't get so fast, okay? Can I scan it back in right now? We can wait. We can wait. Okay, so this is my coupon for the other one. I'm going to take it this too. I can put it in here, everyone. Yeah, I have a double bag in here, so I don't need that much. Don't worry. I'll put everything in here. Okay. This is the aroma. This is the aroma. Okay, and then these two. And then these two. And then these two coupons. ok, ok, so we can send those back to see and send a coupon again like send the I'm thinking probably like the flavor or something yeah, probably the flavor is not worth it because that one is a new one so, can I remove it again? I put it back and then I bring another one because probably it's just that it's just the flavor that it's not working ok, I'm going back and I'm going to bring another two more, ok? ok, I'll be right back no, no están funcionando yo creo que es el aroma porque estos son nuevos no pasa el cupón no no sé si porque son nuevos ok, son nuevos ok, si posiblemente va a ser esto porque son nuevos no está funcionando pero eso no todo está bajo control yo porque me llevaron los nuevos y por eso dicen que más vale viejo hermano que nuevo por conocer me arruina la compra me arruina la compra ok, llevamos a tres gracias por lo largo que quito dices porque son nuevos sí, a veces los cupones no reconocen el producto y por eso hace que que nos queden a este a este precio pero bueno ponemos estos dos a ver si nos arruina la compra ok, 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 so I'm going to give you some extra bucks ok so I got a $10 $2 $2 and another 10 ok echenle por ahí las manitos ok and then everything that apply thank you ¿te escucho la música? ¿Es mi total? Sí, $0.167 Uh-oh I think something went wrong Probably because we Put a lot of stuff back and everything Do you think that I probably messed up that? Yeah We can just do it again Yeah, we can start over Yeah, okay, sorry, sorry I know you're probably busy And you want to go home I'm sorry, but it happens when We put a lot of stuff back So, okay, we can start all over Okay Okay, we can start all over Okay, me disculpa Okay, so So we cancel, right? Okay, thank you Ni modo Así pasa Vamos a darle la tarjeta Así ya está Okay, so we can start These two And then my coupon Okay, two more And then my coupon Dejame los quito Porque hay personas aquí Pero no Dos, tres We'll knock on Bet what? Okay, so we can start My disculpa Si there's a lot of people Can you see? Okay Okay, so we can start Okay, so we can start Okay, so we can start Y luego estas dos Estas dos, ¿verdad? Y luego estas dos Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Oh my gosh Y luego todo va a aplicar I'm sorry Ok Todo va a aplicar, todo va a aplicar Ok Ok, gracias Much better, ¿verdad? Much better Ok, so I'm going to do a gift card Again Listo Creo que ya se mejoró Se mejoró La compra Se mejoró Ok Permítanme Ya terminamos Ok Ya terminamos Ya terminamos Ya terminamos Ok Ok, gracias Ok Gracias Les muestro Todo lo que se aplicó Por acá De este lado Ahí está Dice por ahí ¿Me puedo qué? ¿Puedo agarrar puro producto? Claro que sí Pueden agarrar lo que ustedes quieran Recuerden que son varios productos Los que aplican para esa compra Ok Bueno, ahí están Todos mis productos Por acá De este lado Los cupones que aplicaron Ahí está mi cupón De nueve dólares Para la pasta Ah, me faltó El cupón de un dólar No aplica Miren, el cupón de un dólar Que yo tenía para pasta No aplica Ok Tengan mucho cuidado Solamente se aplica El de nueve dólares Ahí está Cinco en veinticinco Tres en ocho Tres en ocho Utilicé doce dólares En extra bucks Pagué Me tocaba pagar Dos y cuarenta y dos Pero no se aplicó El cupón de un dólar Me tocó Mertan regresando Diez dólares En extra bucks Por los productos de Ah Gasta treinta dólares Y diez dólares Por lo que son Los productos de las pastas Ok No quedó nada mal La oferta Pero pues bueno Para pasta Y para herbales No es el mejor precio De una vez les digo Ok No es el mejor precio Pero en esta tarjeta Yo no tenía ningún cupón De TIE Vamos a estar comprando TIE Si ustedes tienen algún Cuponcito de Gasta treinta Y te van a estar dando Cinco dólares Pues bueno Diez No Si Gasta treinta Y te descuentan cinco Algo así más o menos Ok Bueno Así que donen las compras Del día de hoy Para la tienda de CVS Obviamente Hacen falta Muchas ofertas Entre ellas Tenemos la oferta No anunciada De los Si les da En promoción Esta semanita Compra Ay Déjenme ver Cómo está Tengo un segundito Yo la iba a comprar Pero Recuerden que no a todos Nos aceptan cupones Expirados Si ustedes tienen Cupones vencidos Pues bueno Ustedes van a poder Aprovecharla Por acá de este lado Pero Si Está Compra Compra dos Y Si ustedes tienen Algún cuponcito De Yo tengo uno De dos en diez Para Perci Y si les aceptan Cupones vencidos De dos dólares Pues bueno Ahí ya les quedaría La oferta Mucho Mucho Mejor Entonces bueno Yo me paso a despedir Muchísimas gracias Una vez más Por haberme acompañado Nos vemos en un próximo videito No se me despeguen Por favor Nos vamos a ir ahorita Por la oferta Nos vamos a ir ahorita Por otra oferta Espero Espero que Encuentemos productos ¿Sale? Lorelem En dólar general Le mandé foto En Messenger Le mandé foto En Messenger Ok Bueno Cuídense mucho Muchísimas gracias Nos vemos en un próximo videito Bye mi corazón Hablando con cupones Ulas Gracias Flor Carmencita Juana Lisbeth Juani Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Fresa Cuídate mi corazón Nos vemos en un próximo video Ok Adiós Bye bye Adiós